Es verdad que al principio había más y no me gusta pensarlo, pero me da que pensar porque al principio era un tema más soft y menos ligado al negocio y parece que era algo más ligado a las mujeres, que somos las que habitualmente nos hemos ocupado de los temas sociales y somos las cuidadoras, las que tenemos cuidado de lo nuestro, pero ahora es un tema más importante, está más ligado a la estrategia y sigue habiendo muchas mujeres muy interesantes al frente de los departamentos de sostenibilidad, influyendo a sus organizaciones. Yo creo que además aportamos esa sensibilidad que da la diversidad y la sensibilidad que da la preocupación por el entorno.